Hola chicas, ¿cómo están? Todos soy Vera de Mechanes, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este momento me encuentro frente a una tienda de 100 yenes o tiendas de 1 dólar. Tiendas de 1 dólar, en este caso es Daiso, es una de las más famosas porque hay muchas tiendas de 100 yenes, pero Daiso es una de las más famosas. Hay un montón de cosas súper súper padres, así que me encantaría que vinieran conmigo. Por ejemplo, en México también existen ese tipo de tiendas de 1 dólar, como Waldo o algo así. Pero en la mayoría de los casos los artículos están defectuosos, están rotos, cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver qué tal están los artículos aquí en Daiso, que es una de las tiendas más populares de todo Japón, para nacionales como para extranjeros, así que vamos a ver, vengan conmigo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!